Buenos días, muñecos. El día de hoy les voy a hacer la explicación del tema representación de datos. Ok. Dentro de la representación de datos, tenemos lo que es la tabla de frecuencia. Esta tabla de frecuencia nos ayuda a organizar unos datos previamente ya recolectados. Entonces, debemos de tener claro que el dato de frecuencia se refiere a la cantidad de veces que se repite un dato. Ok. Entonces, vamos a ir viendo y vamos a ir poniendo en práctica lo que hoy van a consignar en el cuaderno. Listo. Tenemos acá este ejemplo. A un grupo de niños se les preguntó por su clase de comida favorita. Todos ustedes saben que todas las comidas no nos agradan. Entonces, este grupo de niños que tenemos acá, ellos opinaron acerca de su comida favorita. Miren. Acá, veinte niños prefirieron el pollo. Quince niños prefirieron la carne. Cinco niños las lentejas. Treinta y dos niños prefirieron la salchipapa. Yo creo que más de uno prefiere la salchipapa de Quinto A. Diez niños prefirieron la sopa. Muy bien. Entonces, tenemos ya aquí una información recolectada. Esta información la vamos a organizar en una tabla de frecuencia. Entonces, para la tabla de frecuencia, debemos de ver ese dato de frecuencia que se repite por cada tipo de comida. Entonces, para ir organizando lo que tenemos que es ver, por ejemplo, que aquí, según la descripción, nos están preguntando por las comidas. Y, pues, tenemos acá los datos de la preferencia de los niños. Entonces, ya sabemos que vamos a recolectar los datos de unas comidas. Y necesitamos saber la cantidad por cada comida. Ok. Entonces, tenemos acá, tenemos el pollo. El pollo. Veinte niños prefirieron el pollo. Este viene siendo el dato de frecuencia. Carne. Quince niños prefirieron la carne. Lentejas. Lentejas. Cinco niños nada más prefirieron la lenteja. Ojo al dato de frecuencia. Acá, dato de frecuencia de la salchipapa. ¿Cuál es? Muy bien. El treinta y dos. Salchipapa. La que más les gusta a quinto A. Ok. Sigamos. Ahora, dato de frecuencia de la sopa. Muy bien. El diez. La sopa. Diez. Ya ahí la tenemos organizada. Esta podemos utilizar ya sea la tabla de frecuencia horizontal o la tabla de frecuencia vertical. Acá la tenemos lo mismo. Organizamos. La descripción es de una comida. Ok. Y cantidad. Tenemos pollo. Es lo mismo. Cambia la orientación de la tabla. Carne. Lentejas. Salchipapa. Sopa. Ok. La sopa. ¿Cuál es el número de frecuencia de sopa? Bueno, ya sabemos que es el diez. Ok. Listo. Ahí las tenemos ya. A través de la representación de datos utilizamos una tabla de frecuencia para organizar los datos de frecuencia de la recolección de datos de unos niños acerca de su comida favorita. Y la pregunta, ¿cuántos niños opinaron acerca de su comida favorita? Entonces, hacemos una suma. Podemos hacerla aquí o la podemos hacer acá. La idea es hallar ese dato. Entonces, sumamos. Miramos qué unidad es con unidad. Bueno, el cinco sería aquí en la unidad. Ahora, verifiquemoslo bien. Listo. Entonces, diez. Cinco más cinco, diez. Dos. Doce. Ok. Doce. Cinco, cinco, diez, doce. Ok. Cero. Ahora vamos acá por las decenas. Dos. Tres. Más tres son seis. Más una. Siete. Bueno, verifiquemos. Diez. Doce. Llevo una. Dos. Tres. Más tres, seis. Una, siete. Ah, llevábamos una. Ocho aquí, entonces. Es bueno verificar siempre. Ok. Diez. Doce. Llevo una. Tres. Más tres, seis. Más una, siete. Y la que llevo ocho. Perfecto. Listo. Bueno, me preguntan cuál es la cantidad de niños entrevistados. Sería ochenta y dos. Si me preguntan qué tipo de comida preferieron los niños, pues busco el dato de frecuencia más grande, el mayor, sería salchipapa. Si me preguntan cuál es el tipo de comida menos preferido por los niños, pues ya yo sé que viene siendo aquí el dato de frecuencia más pequeño, sería lentejas. Listo. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, niños. Tener claro lo que es la representación de datos utilizando una tabla de frecuencia y teniendo muy claro cuál es nuestro dato de frecuencia. Listo, niños. Feliz día y ya sabe, lavarnos las manos. Chao, pues. Chao, pues.